Oiga bien, oiga bien de ese tema, antes de que la doctora vaya a hablar con nosotros, oiga bien. ¡Qué barrito que le queda lindo! Cinco hombres en New York, vamos a la música, que no pueden inventar. ¿Quiénes? Que no les peguen esa encuesta. Número uno, sugarlesoylatino.net. ¿Cómo? No puede. Hombre que está flojo en Nueva York, lo dicen. Está atrás. Otro más que está flojo en Nueva York. Mota. Mota no puede inventar con eso. Ay, María Teresa, qué pena. Mota no puede, ya. Ricky Castro, lo que le pasa es que él coge. No, no, lo que venga, porque imagina. Lo que venga. No hay de otra. Miguel la migra, aunque se murió, tampoco puede. Aunque vuelva a nacer. Otro merenguero que se retiró de Nueva York, ¿cómo se llama? Chismoso, chismoso. Que me dio catiusca, que él se retiró. César Santi. Catiusca chismosa. César Santi con ese... Y en Las Noches Son Geniales, en tu espacio extremo, con Kevin Rodríguez, bienvenido a Las Noches Son Geniales. Así es, buena noche, Joel, y darle las gracias a todo el público que nos sigue. Me botaste, Kevin. Ya como todos los martes, espero estar con Joel aquí al lado. Y... Y seguir adelante en el proyecto, Dios mediante, darle las gracias a todo el que nos sigue. Hoy tenemos una cápsula, Joel, de la unión que ha tenido Apple y Ferrari, que el señor director puede tirarla para que el público vea el manjar que tenemos hoy a nivel automotriz. Dale para allá. La empresa estadounidense Apple y la marca Ferrari han comenzado a colaborar recientemente, después que el pasado mes de noviembre, Eddie Kut, vicepresidente de software y servicio de internet de Apple, se encontrará con Luca Di Montessolo, presidente de Ferrari. Como primer resultado de esa colaboración, se pudo apreciar en el Salón de Ginebra, allí el Ferrari Ford, que acompañaba a la Ferrari. En el stand de la marca italiana incorporaban el CDI, free para manejo de comando de entretenimiento del auto por voz, y dos iPad mini en el reposadero de cabeza de los asientos delanteros para que los pasajeros de la plaza trasera se divirtieran con ellos. El único Ferrari con tracción en las cuatro ruedas y cuatro plazas reales, es por tanto el vehículo primero en incorporar elementos llegados del gigante Apple, que seguro que en breve veremos en otro modelo de la marca italiana. La colaboración entre dos gigantes como Apple y Ferrari puede ir mucho más allá, ya que ambos son líderes en sus respectivas ramas y el potencial de acuerdo es muy grande. La empresa... Sí, así es, Joel ahí... ¿Por qué es que falta o la paga? Yo no puedo pasar una noche sin pelear. Dale para allá. Bueno, ahí pudimos ver... Voy a dar este negocio. Voy a dar a sembrar para la finca. Yo tengo una ahí para dar a sembrar. No, yo tengo una. A sembrar, Ro. Que la dejaba abandonada, Anilo no me crea nada. Ya, ahí pudimos ver el gran interés que tuvo Apple a unirse a Ferrari con esa gran inversión de lo que es ponerle... ¿Qué se busca con esto? ¿Eso en verdad funciona? Sí, funciona porque hay muchas personas que a nivel automotriz le llama la atención, pero a nivel de tecnología también le llama la atención. Entonces lo que ellos hacen es que unen... Porque son dos marcas allá. Exacto, son dos franquicias... Son dos compañías muy fuertes a nivel mundial y tienen el poder, una en lo de tecnología y una a nivel automotriz increíble. Y yo creo que es una marca que las dos se han unido, que van a llevar lo más lejos posible a nivel automotriz y a nivel de tecnología juntos. Este espacio extremo... Así es, gracias a Rodríguez Troque en Machine Repair en la 1326 Oak Point. Hoy ando con un poloché de ellos. Ahí está mi tío Luis Rodríguez. Y a la hora de aprender a volar, Soerga, Escuela de Formación Aeronáutica, ahí está. Usted puede solamente ir y dar sus datos y automáticamente está inscrito a volar desde que quiera. No necesita primero coger teoría. Lo lógico sería teoría, pero si quiere primero vuela y después coge la teoría. Y mi cuidado personal a cargo de Chelin Barber Shop, el mejor peluquero que sigue. Una barbería, una barbería. Y Berry Fashion, en tercer nivel de Plaza Central, Berry Fashion, solamente vas y exige tu celular y automáticamente te lo dan sin ningún problema. Y un saludito al señor Ramón Espinar de Webster Tire. Un abrazo inmenso de mi parte para él. Ok, oigan.